hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar una tarta de queso a la viña que está riquísima y con sólo cuatro ingredientes sí sí sólo cuatro y el resultado es de escándalo si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos vamos a utilizar un molde de 23 centímetros de diámetro lo forramos con papel de horno mojado previamente para que sea más fácil de manejarlo lo colocamos bien y lo reservamos en un bol ponemos 600 gramos de queso crema y le añadimos 200 gramos de azúcar 160 gramos de nata para montar o crema de leche para batir y lo batimos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y me gusta de esa manera no perdás ninguna receta nueva una vez lo tenemos añadimos 4 huevos batimos de nuevo perfecto pasamos por un colador una cucharada de harina que la tamizamos batimos de nuevo hasta que se integra completamente ya la tenemos lista así de fácil la vertimos en el molde la alisamos por arriba elevamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 40 minutos pasado el tiempo y esto ya huele abrimos el horno y mira que maravilla la sacamos y la dejamos enfriar ahora que está fría del todo la desmoldamos abrimos el papel mira 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 que maravilla y un olor tremendo la ponemos en un plato y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira 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 si me hace la boca agua y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla qué textura qué sabor es una auténtica delicia os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la visita de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao